Hermoso, nueve peleas para el argentino, diez con él ya Calibrando la derecha, su golpe potente Pedro Guilherme Dos Santos Ahí va, no pudo concretar ese avance, fácil Otro ascendente, dos izquierdas Cross, Dos Santos y el gancho cuando tira las manos Últimos diez segundos, el ataque No arranca afuera, bajo la óptica de Germán Riesco Está el cuerpo que marcó la pauta de la primera vuelta Y esta es otra historia Junta Muñoz, toca de izquierda la zona hepática Gancho de derecha por dos veces Otra vez Si, se cierran y el único que saca un poco más es el brasileño Muñoz toca nada más Gancho que murió en el codo Cuerpo del brasileño Dos hooks diestros de Muñoz Que le tocó el hígado Cantos Y los dos trabajando Uno, dos de Muñoz Contra Nico Paz Buen hooks urdo de Muñoz Buen movimiento de Magrelo con el uno, dos llegando El púgil de Sao Paulo Pero Muñoz tocó bien de derecha y el último segundo Pero se fue soltando en seis victorias el púgil de Brasil Son boxeadores aún en gestación Con poca experiencia Son más golpes Combinaciones Descendentes de Neri Tres, cuatro La zurda Bien con la guardia bloqueando ese ataque Pero por ahora no inmuta Al imperturbable Grilo Ahí colocó un El brasileño Buena derecha El plexo de Muñoz Recta Un puñal Está demostrando que no vino a pasear aquí A Delviso En el partido de Pilar Estamos en el camping Se mandó con todo Sin efectividad en ese avance Campana El de Latin AMB Latino Plata CMB En la categoría de los 63 y medio Ese es el peso que dieron ambos Un golpe va, golpe viene Del argentino Pareció sentido Ahí sí tiró con todo Muñoz Y nada que ver la potencia Hasta ahora con el gol Ataque prolijo del argentino Bien armado Sin regalarse Ahí no Toca a la izquierda Con el cross de derecha El brasileño Lo que hoy ataque Así se desarrolla el boxeo de Muñoz Que ahí conectó Un buen cross de derecha Magrelo Se planta Buen cross de derecha De Muñoz Gancho al cuerpo Atención que va haciendo el brasileño Y el árbitro Hace una cuenta Le da el pase Toma Dos ascendentes tremendos La izquierda abajo Está mal El brasileño Otra derecha más Fíjense No lo puede parar ahora Dos santos Puestas Pedro dos santos Aguantando ahora Ese ataque a fondo Dos derechas Una izquierda abajo Perfil a Muñoz Ataque sostenido Buena derecha Buena izquierda Otra derecha más Fíjense Fíjense Con efectividad Y potencia Pero lo fue desarmando Tanto arriba Como abajo Muñoz Con decisión Que insistimos Tiene variantes Tiene recursos Seleño Que no se quede quieto En las cuerdas Del norte bonaerense Como siempre Yendo de menos a más Y prolipo Ahora abajo Escudado En su guardia Nery Que ahí en un arrebato Puede ser decisiva Póngulo derecha Derecha Izquierda De Nery También derecha Abajo Cuerpo Otra vez Bloqueó El argentino Argentino Que a la vez Sostiene Un ataque Intenso Derecha Sale El brasileño Con dos zurdas Con la izquierda A la cabeza Gancho Derecha De Nery Muñoz Tocó Derecha Al cuerpo Y ahora Muñoz Que se guardaba Sobre el oído Gancho Al cuerpo Derecha Izquierda Otro gancho Al cuerpo Sobre Bravo El brasileño Ha mostrado Asimilación Y cierta técnica Que no llegó A comprometer Del todo Al argentino Pero con la que Se apoya Para acá Aperca De derecha Castigo al cuerpo Del brasileño Puxurdo Palo ahí Llegó también Con la izquierda Magrelo Dos derechas En Aper Dos zurdas En Aper Poco se perdió En el camino Buen castigo Al cuerpo Doleó Doleó la izquierda De Neri Muñoz Vendiendo cara Su derrota Combinación Y eso lo hizo Quebrarse un poco Al brasileño Dos derechas De Neri A los ascendentes Neri Muñoz De ángulo De Dos Santos Que cruzó La derecha Derecha recta De Neri Dos derechas Talando De abajo Menos Conectó el zurdazo Atención Que volvió a estar Conmovido Magrelo Derecha Izquierda De Neri Responde El brasileño Otra derecha Más El gancho Surdo La zona Está mal Está mal El brasileño No saca las manos El brasileño Pero cuando Hace la pausa Muñoz lo desborda Sin prisa Pero sin pausa Muñoz llegando Con la derecha Con la cara Del brasileño Está tambaleando Derecha recta Asoma El lockout Faltan pocos segundos Y se va la vuelta Pero Dos de Muñoz O Un milagro En el 18 Pero La valentía De los santos Lo mantuvo Su ataque El argentino Uppercut Gancho abajo Dos veces Otra vez Toca Con su zurda El brasileño Buen bloqueo Más Cross de derecha Durísimo Del Bahiense Lo desperdicia Otra vez Pausa ahora El argentino Dos izquierdas Una derecha Lo conmovió De un brasileño En el fondo Derechazo En cross y en gancho Urgazo En hook Dos santos Dos santos Derecha Al flan La sangre En las fosas Rectos Un ángulo Sorprendiendo Gancho al cuerpo Otra vez El hígado De los santos Va a quedar Muy maltrecho Esta noche Zurda Recia La cabeza Sin embargo Es guapo Otra izquierda Al cuerpo El cuerpo Neri Muñoz Gancho Magrelo Con la zurda Se mueve Buena preparación Magrelo Con Cross De Muñoz Gancho El cuerpo Atención Que le dolió Al brasileño Pero apretó Con lo que le queda Otra vez El brasileño Llegando a la zona hepática También trabajó Izquierdo Con su derecha Y le cruzó De nuevo cuenta No sabían los ganchos A esos ganchos Como veíamos El de izquierda Y también El áper Por adentro Y no ha Ha derribado La guardia El brasileño Y muta Muñoz Derecha Recia Del argentino El áper Quiso Buena zurda Con eric Ya no habrá knockout Magrelo Y la derecha Cruzada Neri El centro del ring Campana 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 Se acabó la pelea Amigas y amigos De boxeo